En la fresca y perfumada mañana, recibe mi bienestar, encontrarás en mi boca un fresco y en la fresca y perfumada. En la fresca y perfumada, en la fresca y perfumada, en la fresca y perfumada. ¡No, no, se quemas! ¡Junior! ¿Qué pasa? ¡Puño! 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 ¡Pu Óyunos con dimasajos ya esmasa Con quien el caballo venga, venga venganme a ver aca pues hacemos pa chingar o ICUM aaaa ¡Suscríbete al canal!